Trabajadores de Tecnogás llevan adelante medidas de fuerza, no prestan atención al público y es en reclamo por el atraso en el pago de los haberes mensuales. Conversamos con el delegado. Bueno, el tema es que hay un retraso de pago de los haberes, de los compañeros, y bueno, dada la situación preocupante, hemos tomado una medida de fuerza para ver si podemos subsanar ese tema. ¿En qué consiste esta medida de fuerza? Bueno, es un quite de colaboración, no hay atención al público, lo que sí, la guardia está activa, o sea, si pasa algún problema, la guardia sale y la demás gente están acá dentro de la empresa. Se está llevando de manera totalmente pacífica, ¿hay algún conflicto con los directivos y demás? No, 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 el problema es el tema de los haberes, nada más, y conflicto, no, solamente eso. Están llevando a cabo esta medida, Daniel, en reclamo por el atraso en el pago de los sueldos este mes, pero hace tiempo que ustedes están sufriendo esa situación, ¿verdad? Sí, en realidad hace 5 o 6 meses que venimos sufriendo ese problema, pero bueno, dado entendido de que hay una situación de 4 meses que no se puede facturar en la empresa por las medidas a nivel nacional, recién ahora se van a poder empezar a facturar y bueno, la empresa lo siente mucho, ¿no? Sin atención al público, entonces, a estar los vecinos atentos a esta situación. Sí, sí, sin atención al público, solamente reitero, la guardia por cualquier emergencia está a disposición. Y esto será hasta tanto se subsane la situación. Exacto, sí, sí, sí. Muy amable. ¡Gracias!